Presos políticos, libertad, 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 a los presos por luchar, libertad, libertad, a los presos por luchar. Compañeros, en este momento quisiéramos decirle al gobierno de Mancera y a Enrique Peña Nieto y a todos los partidos políticos y a toda la clase política, al Estado mexicano, de que si tocan a uno, nos tocan a todos. Porque estos compañeros presos políticos que el 20 de noviembre metieron a cárceles de máxima seguridad estaban haciendo uso de un valor tan humano y tan que ellos nunca van a tener el valor de la solidaridad. Se estaban solidarizando por una causa que nosotros traemos desde el 26 de septiembre. Por lo tanto queremos dejar un mensaje claro como estudiantes de Ayotzinapa y como parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que esto que están haciendo no les va a funcionar porque han intentado por todos los medios desprestigiar nuestra lucha y restarle fuerza. Como no pueden tocarnos a nosotros directamente, como tocarnos a nosotros directamente, les saldría peor políticamente hablando, tratan de restarnos fuerza atacando a quienes nos apoyan. Pero eso tenemos que transformarlo en indignación y en rabia. Y de esa manera se van a ir juntando los problemas, se le van a ir juntando los problemas al gobierno. Y va a ser una lucha que ya no va a poder parar porque no le ha funcionado ninguna de sus estrategias. Y eso es lo que le venimos a demostrar. No importa que sean grandes, que sean pequeñas, que sean individuales o que sean masivas las marchas. Lo importante es que le estamos demostrando que estamos viviendo un momento histórico en el país y que esto ya no va a dar marcha atrás. ¡Presos políticos, libertad, libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar!